Muchas gracias Bob y gracias a todos por seguir acompañándonos. Sabemos los desafíos de estar conectándonos a través de esta pantallita del Zoom que a uno un poco le marea ver miles de caras moviéndose en la computadora, pero agradecemos a todos por estar aquí a fortalecer esta comunidad y pues llegó el momento de la celebración como cierre de este taller y pues va a ser una celebración de nuestra identidad amazónica, como comentó Erlana hace unos instantes. Podemos ser de la Amazonía o podemos trabajar y o podemos trabajar en la Amazonía, pero todos tenemos nuestros corazones en esa región. Así que vamos a tener una muestra del arte desde diversos países amazónicos, los que conforman a nuestra comunidad. Y ahora les voy a presentar a Wilson Tremura. Él es profesor de la Escuela de Música y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. Él ha compartido su música en varias partes del mundo y tenemos el honor de que nos va a tocar dos canciones ahora. Adelante, Wilson. Muchas gracias. ¿Están me escuchando? Todos? Qué bueno. Obviamente, este sistema de Zoom no es el ideal para la música, porque la forma en que fue creada no fue creada para entender los músicos. El nuestro som, que es un som que yo llamo. Yo escribí una música para ustedes, en verdad, esta música, si yo hablar muy rápido, ustedes me dicen ahí, el Bob me dice, yo iba a practicar mi portugol, pero pienso que es mejor mi portugués. Esta es una canción que yo hice, este es un instrumento que yo tengo certeza que ustedes no conocen, y después yo falo un poquito del instrumento. Y la segunda canción es un tema muy relevante, la naturaleza, los ríos y también la situación de los lagos artificiais creados por los hombres en Brasil y el momento de la historia brasileña en los años 70, que yo falo después. Entonces, vamos ver si ustedes escuchan bien ahí. Fechen los ojos y pensem que están en la floresta. Esta es mi sugestión. Fechen los ojos y pensem que están en la floresta. Fechen los ojos y pensem que están en la floresta. Fechen los ojos y pensem que están en la floresta. Fechen los ojos y pensem que están en la floresta. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Share screen Share screen Here Share Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video